Tras una lluvia de meteoritos que arrasa con parte del planeta, un astronauta deberá ayudar a su hija por medio de la tecnología para que ésta pueda salvar su vida y reunirse nuevamente con su familia. Es por eso que Tremenduski presenta 12 horas para el fin del mundo. La película comienza con una piedrita espacial que choca contra el auto de Boris. Últimamente estos objetos caen de manera frecuente. Lo que pasa es que hay un cometa orbitando el sol y se espera que sus residuos generen una lluvia de estrellas inofensivas pero muy vistosas en las próximas 24 horas. En el vehículo aparte de Boris está su mujer esbelta, su hijo biológico de Igor y nuestra prota, Lera, la hija de la mujer que no se lleva muy bien con su padrastro. Así, más tarde festejan el cumpleaños del muchachito, pero por ahora Lera va a su clase de educación física en el instituto. Abrigada hasta el cuello, corre contra sus compañeras y hubiese ganado la carrera de no ser porque su amigo Milla se para enfrente de la meta con una bengala. Un detallito para mencionar es que el muchacho tiene una prótesis robótica como brazo y que la cámara del estadio sigue el trayecto de la muchachita, pero ella le tiene pánico al fuego, por lo que no puede finalizar la carrera. En el cumpleaños del muchachito, Boris se muestra agradecido con su familia y su hijo en camino. En ese momento, la adolescente casi entra en pánico de nuevo al ver la bengala de torta, así que se va. Entonces, su madre va tras ella y hablan un poco, pero al final ella presencia como su padre biológico la llama a su madre para comentarle lo que pasó en el instituto y trata a la muchacha como discapacitada, como consecuencia, ella se va, pero primero le hace un factio la cámara de vigilancia en la calle. Esto es, porque sabe que su padre la está viendo por ese aparato. Y si te preguntás, ¿cómo es eso posible? Bueno, es que el hombre es un astronauta y tiene acceso a las cámaras de vigilancia y a todo el sistema tecnológico de la Tierra. Usar esto para vigilar a su hija es ilegal y la inteligencia artificial de la estación se lo recuerda, al igual que se lo recuerda al comandante, ya que esto puede comprometer a toda la tripulación. Los sensores de la estación indican que los residuos del cometa no impactarán en la Tierra ni en la estación, aunque hay una escasa posibilidad de que los sensores estén equivocados. Así que uno de los científicos le sugiere al comandante evacuar las ciudades que podrían salir afectadas. La estela no parece muy normal, por lo tanto pasarán de largo el océano Pacífico. Sugiero que evacuemos a la región de Primoria. En la Tierra, la adolescente y su amigo miran el cielo desde lo alto de un edificio en construcción. Al regresar a su casa, el hermanastro la esperaba. Él quiere ver la lluvia de estrellas para así poder pedir un deseo, pero su padre no lo deja. Entonces, la muchacha le cuenta que puede escabullirse hasta el edificio en construcción y ver el cielo desde ahí. Y antes de dormir, su amigo la invita para ir a nadar al faro al día siguiente. Pero esto incomoda a la muchacha ya que tiene la mitad de su cuerpo lleno de cicatrices y por esto se viste con tanta ropa. Esta situación también la hace recordar los momentos con su padre, quien también la recuerda con videos de ellos dos en la playa. A pocas horas de que pase el cometa, la gente se prepara de diferentes formas, a excepción de Boris, el cual hace su vida normal y lleva a su hijo al colegio. Lo que no sabía es que el enano planea escaparse hasta el edificio en construcción para ver la lluvia de estrellas. Y mientras esto pasaba, en el espacio el equipo se da cuenta que el cometa es más grande de lo planeado. Es decir que sus residuos caerán en la Tierra y golpearán la estación espacial. Así que tienen unos minutos para evacuarla. Desgraciadamente la ciudad más afectada por el cometa será donde está la protagonista. Y es por eso de que el hombre la contacta. Pero de nada sirve porque los asteroides empiezan a estrellarse contra la ciudad y también rompen parte de la estación espacial. El edificio de Lera tuvo varios impactos. En el medio de la conmoción y la multitud desesperada, ella consigue salir del edificio tirándose sobre un auto desde el primer piso. Afuera está su amigo y con su ayuda ayudan a una mujer y su hijo y corren para ponerse a salvo. Sin embargo, la tragedia se complica y en el medio del quilombo, el muchacho pierde la vida aplastado por unos escombros. Como si esto no fuera suficiente, Lera es atropellada por un par de viejitos que escapaban del caos con su gato. Lo bueno es que no abandonarán a la muchacha así. Y con ayuda de un desconocido, la cargan en el auto y se van rumbo a un hospital. Ayúdala, ayuda a la musa, cura a la niña, eso es. ¿Cómo vamos a hacer eso estúpida? La muchacha sigue inconsciente, así que la doña le pone el michi encima para que la cuide, mientras discute con su marido por boludeces. Yo no he hecho nada, siempre pierdes tus cosas y es culpa mía. En ese momento Lera despierta, pero minutos después casi chocan contra un camión y seguir conduciendo es imposible. Además la doña no quiere irse sin su gato y su marido no se va a ir sin su esposa. Entonces el adolescente se separa del matrimonio para ponerse a salvo de una avalancha de escombros y se mete en un comercio que se derrumba ferozmente. El padre de la muchacha recupera el conocimiento tras los impactos del meteorito en la estación. En ese momento la IA le informa que es el único sobreviviente. Él se pone al tanto de la situación en la tierra. La catástrofe afectó a varios países provocando hasta tsunamis, por lo que se empezaron a establecer hospitales de emergencias y labores de rescate. El territorio costero se han visto afectadas por tsunamis provocados por la caída del meteorito. La Ruski está siendo evacuada. Se ha establecido un hospital de emergencia en el campus universitario. Por lo menos su ex-mujer está bien, aunque no sabe qué pasó con Lera. Desde el centro de mando le informan que en tres horas entrará a la atmósfera y que tiene que evacuar. Además la poca energía no permitirá al centro de mando volver a contactarlo. Dicho esto, Ara Bob decide quedarse y usar gran parte de la energía que le queda para localizar a su hija. Solo en el espacio recuerda la tragedia que pasó con la muchacha, donde ella se quedó atrapada en un ascensor y en el intento por calmar a la pequeña la hizo cantar su canción favorita. En ese momento la IA localizó el GPS de Lera, pero el móvil no puede usarse para comunicarse. Así que él se conectó al dispositivo más cercano a ella, que resulta ser un monitor para querubines con cámara y micrófono incluido. Y acá me voy a tomar un momento para agradecerle a los miembros de Patreon que apoyan al canal en forma directa y acceden a material anticipado, exclusivo o sin censura. Además de toda la info de las películas que resumo e historias de terror escrita por mí. Si vos también querés formar parte de este grupo hermoso, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos, Lera cuestiona a su padre por no avisarle lo que pasaría. En eso el equipo de rescate consigue sacarla de los escombros y la mandan al campamento de emergencia. Y mientras esto pasaba, Arabot llama a su ex-mujer y la comunica con la adolescente. Su madre le cuenta que su hermanastro está bien y que está en camino con su colegio, pero ella sabe que el pequeño fue al edificio en construcción. Esto se lo confiesa su padre, entonces la IA analiza el edificio y le dice que este puede derrumbarse en cualquier momento. Aún así, Lera ignora a su padre y va a buscar a su hermanastro. El hombre por su parte tiene poco tiempo para evacuarse de la estación, pero no va a abandonar a su hija. Y como se está quedando sin energía, para no perder la comunicación con ella, sale al espacio para hacer una conexión manual con las baterías de repuesto. La conexión no ha sido posible. ¿Por qué? No existe comunicación entre ambos sectores. Por favor, diríjase a la cápsula de escape. Prepárate para salir al espacio, no pienso defraudarle. ¡Ay, qué buen padre soy! Entonces, mientras esto pasaba, Lera por fin llega al sitio. Por suerte, el pequeño está con vida, pero varios pisos más arriba. Así que la muchacha debe ingeniárselas para alcanzar al querubín. Y mientras esto pasaba en la tierra, en el espacio, Ara Bob tiene un par de inconvenientes, pero consigue unir las baterías. La muchacha a todo esto rescata a su hermanastro y solo queda salir del edificio antes de que éste se termine de caer. En ese momento, su padre vuelve a llamarla y con la ayuda de la IA busca la mejor salida del sitio. Además, la inteligencia insiste que el hombre vacúe, pero éste se queda a ayudar a su hija. La muchacha se carga al enano como mochila e increíblemente salen a tiempo con solo un par de raspones. ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pues no le creo nada! Ambos están a salvo en un local. Ahí, Lera le cuenta su historia a Diego. Cuando ella tenía 8 años, se quedó encerrada en un ascensor y su padre intentó forzar las puertas y ocasionó un cortocircuito que incendió el sitio y por esto la muchacha tiene la mitad de su cuerpo quemado. Y tras la tragedia, él se fue al espacio. Tenía la misma edad que tú, 8 años. Me quedé encerrada. Cuando Ara Bob quiso abrir las puertas, se produjo un cortocircuito y... Empecé a llorar sin parar. Ara Bob intentaba abrir las... ¿Nunca habéis hecho las paces? Ni siquiera hemos hablado. Ara Bob se fue al espacio y todavía no ha vuelto. El sensor se golpeó, así que Lera no tiene como comunicarse con su padre. O eso pensó. Porque segundo después, el pequeño se da cuenta de que el hombre los está guiando interviniendo los dispositivos activos en la ciudad. Estos incluyen alarmas de autos, semáforos, cámaras y hasta conos en las calles los cuales parecen que tienen wifi. Ah, caray. Eso sí me interesa. Todo esto fue ideado por la inteligencia artificial como único método para hacer que el hombre se quede tranquilo y evacue la estación a tiempo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Es así como los jóvenes terminan en un campamento de emergencias con más sobrevivientes. Sí. A metros de ahí, un buque de petróleo reventó y la onda expansiva mandó a volar al enano y a un helicóptero. ¡Ah! El muchachito tiene una contusión. Cerca hay otro helicóptero con varios evacuados. Entre ellos está su amigo, quien sobrevivió y le da su lugar para que se lleven al pequeño. Hecho esto, se quedan con la muchacha. Mientras que en el espacio, con la ayuda de la IA, el hombre se pone al tanto de la situación con el barco. Resulta que había bomberos trabajando en el incendio, pero no quedó ninguno, por lo que hay posibilidades de que los demás buques revienten, destrozando lo que queda de la ciudad. Así, el astronauta le informa a su superior de que no se evacuará y hará todo lo posible para salvar a su hija, aunque todavía no sepa cómo ayudarla. Luego de esto, el hombre se contacta con Lera por el celular de Misha y le dice que se ponga a salvo antes de que todos queden en pedazos, pero ella quiere salvar a los que pueda. Y aunque el barco tenga un sistema para apagar el fuego, Arabo no puede acceder a este sistema porque es viejo. Entonces Lera ignora todo lo que dice su progenitor y tira el celular a pesar de que solo pudo haberlo apagado ya que era de su amigo, amigo con el cual se va para encender el sistema contra incendios del buque. Tras esto, el hombre llama a su ex mujer y le avisa que no puede saber dónde carajo está su hija. Este le recuerda a la tragedia del ascensor donde tampoco pudo hacer nada por su hija. No pude hacer nada. Fui un cobarde. El único que puede salvar a nuestra hija sos vos. Por favor cuídala y no la pierdas de vista, le dice Esbelta. Y mientras esto pasaba a los adolescentes, deciden meterse al barco. Y de camino a eso, la muchacha le muestra sus cicatrices a Misha. ¿Estarías orgulloso de esta monstruosidad? Que sabe lo que es sufrir, lo ha soportado y ha seguido con su vida. Así que, sí, yo estaría orgulloso. Así se habla. Ya lo oyeron. Una vez dentro del buque, el muchacho usa su conocimiento naval para encontrar el gabinete ante incendios. El sitio está prendido fuego y la muchacha tiene una crisis. Afortunadamente, su compa arregla el peluche ascensor. Así que Árbor la llama. Él los guía por otra ruta hasta el interruptor mientras escapan del fuego. Como no hay energía, tienen que entrar por la cabina de control manual. Misha se apura a abrir la puerta. Lo que no esperaba es que la cabina reviente y la onda expansiva lo deje inconsciente un golpazo. Ante esto, Lera entra en pánico. Al mismo tiempo, Árbor entra a la atmósfera. Lo que quiere decir que ya no puede salvarse. Así que usa sus últimos minutos de vida para ayudar a su hija. Para esto, tiene que desconectar la ida y usar la energía que queda. Y eso hace, pero primero se despide de su compañera artificial. Tras esto, usa la mano de Misha para sostener la mano de su hija. Luego, le revela que él dejará de existir en unos minutos. Y le pide perdón por haber empeorado la tragedia del ascensor. Ahora ambos se dicen cuánto se aman. Y el hombre hace que ella se ponga el traje para incendios con el cual debe meterse a la cabina. Es en ese momento cuando se ponen a cantar juntos aquella canción que cantaban esa vez. Y esto hace que la adolescente pueda vencer su miedo y activa el sistema apagando el fuego. Algún día volveré. A ver si no va. Tras esto, Arabo mira la foto de su familia por última vez y se despide sabiendo que esta vez sí logró salvar a su hija. Y aunque todo esto se pudo haber evitado, es un buen recurso para darle más sentimientos a esta película. Nada, me importa tres carajos. Luego de esto, Misha despierta y ambos salen del barco y son rescatados. Ella se reencuentra con su familia. Su hermanastro afortunadamente está bien y en recuperación. Y encima también se encuentra con el matrimonio de viejitos y su gato. Tiempo después, vemos que la muchacha resolvió sus inseguridades y pasa más tiempo con su amigo y su familia en la playa, manteniendo el peluche como recuerdo de su padre. La película es malarda, pero es entretenida. Eso sí, para mirar una sola vez, obviamente. Como siempre, esta es mi opinión. Comentame ahí abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.